se presentó por parte de un grupo de diputados una consulta facultativa de constitucionalidad a la Sala Constitucional sobre el expediente 24.365. Ante eso, según lo que regula el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la presidencia de la Asamblea va a interrumpir la votación final con la sola interposición de esta consulta. Así lo ha establecido la Sala en votos previos. Yo ayer recibí de parte del presidente de la Sala, del magistrado Fernando Castillo, una nota que dice, para lo que corresponda, se pone en conocimiento la Asamblea Legislativa, que a las 15 horas 20 minutos del día 19 de junio del 2024, ingresó a la Secretaría de esta Sala la consulta facultativa de constitucionalidad, número tal, referida al expediente legislativo número 24.364, ley del proyecto Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Dicha consulta se encuentra en estudio de admisibilidad. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos acá. La consulta está en la sala, está en el proceso de admisibilidad y yo lo notifiqué aquí en jefes de fracción que suspendíamos toda la discusión sobre el tema del referéndum hasta que tengamos una resolución de la sala. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? ¡Venga pa' quererla! ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Adiós, mi amor! Gracias por ver el video.